Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con la revisión de Medusa nivel 64 Me he quedado sin materiales para poder seguir subiéndola, para despertar potencial y todo eso Pero bueno, vamos a ver, probarla en la fase 40 de próxima medianoche Vamos a ver como está equipada, vamos a usar el liderazgo de obviamente de su esposo, su rey Black Bolt que da aumento a los inhumanos de 65% de los ataques Y usaremos a Fury ya que da 50 o 55% a la clase super villano Y vamos a ver como está equipada, lo que sería Medusa Vamos a ponerla ahí Medusinha, ahí tenemos detalles, está en el top 5462, tiene topado lo que sería daño crítico Ignorar la defensa casi casi, probable crítico le falta bastante La recarga también le falta Equipo, están equipados de la siguiente manera Todo ataque físico, acuérdense, es un personaje puro ataque físico en todas sus habilidades Pueden si quieren ponerle lo que serían todos los ataques Pero ataque físico en todos los ataques en lo que serían los isos En los gurús, vieron como estaban Obviamente no está la orden de la reina, su habilidad despertada Ni menos el potencial trascendido El tipo, vamos a mejorarle, justo me dejaba mejorar un poquito más Vamos a mejorar el tipo 2 ¿Qué más? Y nada más Nada más, no me deja más Aceptamos Cancelamos Bueno, como decían los isos Por sus habilidades Es puro ataque físico Ven Daño físico de ataque físico Y ven todo el daño físico de ataque físico Así que, sí o sí Es todos los ataques o ataque físico Todos los ataques Todos los ataques Ataque físico Ataque físico y decirle que están en descuento de quitar isos ¿Sí? Del 50% Sale 75 Bueno, 150 al parecer Eh, salía Ya, la verdad que nunca he equipado y sacado isos Vamos con el localisco Daño crítico Aumento de 140 Y resiste a telaraña La verdad que es la caca del final Pero bueno, tiene el daño crítico Y tiene su uniforme a heroico A heroico Todavía no puedo desbloquearlo Subirlo Porque me faltaban algunas biometrías Para poder subirlo A lo que sería mítico Pero bueno, está en heroico Las opciones de aquí serían El de Cristal Fantastic Four El de Spider-Man 2099 El único uniforme que tiene El de Hulk Traje de equipo Y después Speeder El de Cíclope Ya, acuérdense Si quieren saber todas las opciones Lo invito a pasarse por lo que sería la VX de la Beta Ahí está la animación Y lo que serían las opciones de los uniformes Que son las mismas Lo invito a ese video Vamos a probarlo Solamente con el Striker Estos dos Striker Para que le recuperen la vida Eh, lo que sería Anti-Venom Y Groot Fase 40 Ahí vamos Así que pónganse cómodos Son siempre minutos Espero que les haya gustado también La revisión de Black Bolt De Black Bolt Nivel 70 Ya, el próximo Tierra 3 Será él Y también acuérdense De pasarse por lo que sería El video De cómo trascender potencial Vamos a cambiar Vamos a hacer 3 5 4 Vamos a Preparar un poquito de vida Vida, vida, vida Vida, vida Aguérdense la 5 Dejarla casi completa Está haciendo Una fase 40 Sin Striker Está haciendo Una maravilla de daño Una auténtica Pasadita Vamos a poner Fibri Hagamos la 4 Y hagamos la 5 Completa Vamos Esquivamos un poco Aquí Buenísimo 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 La verdad Solamente con el uniforme Solamente con El uniforme Estaba tal cual La tenía antes Vamos a cambiar Vamos a esperar Que recupero un poquito El tiempo Viene el tiempo Vámonos Vamos a ver Vamos a ver No 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 Ah, la corté antes Buenísimo Buenísimo Fase 40 Nivel 64 En un chasquero Buenísimo No es tan mítico Ahora vamos con la misión Dimensional, nivel 15 Solamente ella solita Iniciamos Vamos a ver su poder Su divino poder Eso va a ser más o menos La modalidad de las revisiones Ahora pienso que va a estar bien Si tienen sugerencias De algún otro jefe Estaría buenísimo También que me pregunten De algo que va a ser más o menos Soledad de lasNe трав Esta bueno porque creo que con la 3 se recupera la vida La verdad que no le di las habilidades Como bueno sería eso Sería una 3 Pueden ser 3, 4 y 5 Bueno, me doy a los personajes Esperemos que se cargue un poquito la 3 Para darle a Invencible Vámonos Buenísimo 3 de vuelta Yo voy a 5 3 y 5 Pero ustedes pueden hacer como yo les dije Quiero decirle que ha sido como yo les dije Quiero dejar como que ha sido como yo les dije Están, podríamos hacer como un personaje Sabemos que solo tu puedes hacer como uno Tres, tres, tres Vamos con el tres Cuatro Y cinco completilla Vámonos por aquí Tres Cuatro Y ahí le haremos cinco De vuelta Tres Cinco Cuatro Y vámonos contra Groot El jefe, el jefe Aquí si le falta daño Lo que pasa es que es el jefe Pero Recuérdense que está A nivel Creo que lo único que me faltó de mostrar fue el No, si lo mostré a todo El equipo personalizado lo mostré Por eso, pero Igual es un personaje que resisto bastante bien Se recupera la vida Se ve invencible Que más quiera Que más quiera Y bueno, vino para el jefe mundial Sirve muchísimo La fase 40 de la próxima noche Sin potenciar Nivel 64 Sin CTP Sin bendiciones Sin nada Se la pasó facilísimo La vamos a pasar Va a ser lento Pero la vamos a pasar Vamos a darle con todo Acuérdense chicos De dejar su like Si le gusta el video Y lo invito También si Le parece Bueno el contenido A que se suscriban Y activen la campanita No Es bastante tardado Esto Pero bueno Vamos a pasar Lo bueno es que Groot No se recupera la vida Si no imagínense No se recupera la vida Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Solamente 600.000 De vida No me vas a matar Al final Groot Como que está relajado Al principio Y ya al final Si no No le rompemos la guardia Uhhh Listo A ver cuando tardamos Con Rayo Negro Fue mucho menos tiempo Porque el nivel 70 Y se puede hacer Una rotación Acumulando Por decirlo así Daño 3 se corta Y queda activa 5 se corta Y queda activo Y podemos meter la 4 Que sigue Estando activa Con el otro 6 minutos Mamita mía Pero se la paso Así bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Muchísimas gracias Por estar Acuérdense Vamos a mostrar los cromos Que los miércoles Mañana Hacemos directo Si estamos en miércoles En la nochecita Hacemos directo En Multiverso Layos La fanpage oficial Así que le invito Que se pasen Por ahí Ahí están viendo los cromos Prácticamente Serían los mismos Que tengo Desde la última revisión De Rayo Negro No cambió nada Estos serían los efectos Que están activos Y bueno nos vemos Que tengan una excelente Semana Bendiciones Chau Chau